Atención, atención, por primera vez en Zaragoza, Puebla, expumó de los fabricantes de León, Guanajuato, juntos en un mismo lugar. Ven y aprovecha grandes ofertas en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Cosméticos, pantalones, gorras, tenis, relojes, bolsas de piel, zapatos de descanso, pantalones y camisas de las mejores marcas y muchas cosas más. Esperamos del 21 de abril al 2 de mayo, de 10 de la mañana a 11 de la noche, en la cancha microunidad deportiva, frente al mercado municipal. Ven con toda tu familia, expumora en Zaragoza, Puebla.